...que han entrado a la protectora, los casos que han entrado a las veterinarias, ya sea de perros maltratados, de perritos callejeros que han sido atropellados y bueno, nosotros desde protectora no podemos decirles que no. Así que más que nada está destinado para recaudar fondos que van a las cuentas veterinarias. Bien, correcto, sí, para dar una mano con todos estos problemas que decías. Así es, porque somos una asociación civil que no recibe ayuda económica de ninguna otra entidad. Solamente a través de los socios, que actualmente son 35, y también de por ahí algún que otra persona, que bueno, algún voluntario que colabora, ya sea con regalos para los sorteos o bueno, ya con dinero. Bien, decías que es para cubrir los costos por ahí porque reciben denuncias o les llevan perros maltratados. ¿Y qué otra cosa? ¿Dijiste perros maltratados o qué otro caso? Que los han atropellado. No, que los han atropellado, bien. Exacto. En el caso de perros maltratados, ¿reciben mucho? O sea, ¿va mucha gente a llevarles al perro porque ha sido maltratado? Generalmente son pocos los casos, pero están, entran, que por ahí los han dejado atados mucho tiempo, que no les dan de comer, entonces están en un estado de desnutrición, y bueno, más que nada nos tenemos que hacer cargo de esos casos. ¿Manejan algunos números más o menos de los casos? Y mira, en los últimos dos meses de lo que va del año han entrado aproximadamente un caso por día. Bien. Así que se debe mucho dinero en las protectoras, se debe, como para darte un sondeo más o menos, 60 mil pesos en veterinaria Mitre 2 y con la veterinaria de Martín Moreno. Bien. En ese sentido, te pregunto, ¿les tienen un poco de paciencia, entre comillas, digo, por ser...? Sí, por supuesto, sí, sí. La paciencia está, pero hay que pagar. Sí, sí, bueno. Pero me quedo, bueno, con lo que decías de todos los días al menos un caso va de gente que lleva al perro porque ha sido maltratado. Exacto. Ahora, ¿quién, si lo sabés, no? Digo, ¿quién lleva al perro generalmente? Porque si el perro es maltratado, se me ocurre, pienso, la mayoría de las veces es por el mismo dueño, o no? Claro, generalmente es las personas que denuncian, bueno, que ellos deciden hacerse cargo por más que esté el dueño. Bien, bien. ¿Y las contactan a ustedes por eso? Claro, nos dicen, nos llaman chicas, a un perro en tal y tal dirección, ustedes pueden ir a hablar con el dueño, y bueno, generalmente los dueños no se hacen cargo, esa es la verdad. Bien. Nos dejan el trabajo a nosotras cuando debería ser el dedo, se entiende. Sí, sí. Y en el caso de perros de la calle, ¿ahí cómo llegan? ¿También la misma gente? Sí, 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 también, también. Nos contactan en nuestro Facebook, que salimos como Sociedad Protectora de Animales y Plantas, y si no, también en Instagram. Ajá. Pero generalmente también por WhatsApp, el WhatsApp particular de cada una de las chicas, porque te cuento que en total somos 12 las que estamos en el grupo. Bien. Y en líneas generales, ¿cómo los pueden contactar a ustedes? Decía Facebook, Sociedad Protectora de Animales o... Exactamente, Instagram con el mismo nombre. Bien. ¿Y algún WhatsApp fijo tienen o no? Ahí no, ahí ya es... No, no, ahí es particular. Que bueno, les dejo el mío, generalmente. Bueno. 2604-3301-72. 3301-72. Exacto. Bien, 2604-3301-72. En Facebook o en Instagram, Sociedad... Sociedad Protectora de Animales y Plantas San Rafael. Correcto, bueno. Y entonces, los perros que están en la calle, también por ahí hay gente que los ve, que está en estado de abandono, los observa... Exacto, sí, sí, sí. Y ustedes van y los buscan, o sea... Sí, 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 en realidad, siempre que pedimos ayuda es con los traslados, más que nada. Bien. Porque, por ejemplo, la semana pasada entró un perro que eran de cuadro de negas, perritos que habían abandonado y necesitaban atención veterinaria. Bien. Entonces, la presidente Sandra Carrieri fue a buscarlos hasta atrás, todo en su auto, pagó los gastos, entonces pedimos colaboración. Bien, estamos con Lorena Romani, voluntaria de la Sociedad Protectora de Animales. En el caso de los perros abandonados, ¿ahí detectan muchos casos por día? Sí, generalmente se notan, se notan muchos. Sí. En un principio era solamente en los distritos. Yo soy de Salto de las Rosas y hay muchos perritos abandonados. Pero actualmente en la ciudad también se ven muchos, en el radiocéntrico también. O sea, notás cada vez un crecimiento, lamentablemente. Sí, exactamente, es muy lamentable la situación, pero bueno, como hay gente que abandona, también hay gente que se hace cargo y nos llama, se preocupa. Eso es digno de destacar también. Bien. Bueno, repitamos lo de la cena S, entonces... Bien, en Cocina del Fuego, que está ubicado, es un restaurante que está ubicado en Avenida Mitre al 4850, la tarjeta tiene un valor de 450 pesos, y eso, eso es más que nada lo más importante. Bueno, es una cena show en realidad. Bien, cena show, la parte del show, ¿cómo va a ser? Es un cantante, ahora no recuerdo bien el nombre, pero es un cantante más que nada. Y también ahí mismo se va a realizar un sorteo entre los presentes, así que les pedimos también a la gente colaboración, ya sea con regalitos para poder llevarlo a cabo, con lo que puedan donar. Bien, y para adquirir la tarjeta cualquiera... Adquirir la tarjeta, les dejo el número, pueden llamar al 2604-63-4004. 63-4004. 4004, exactamente. Bien, 264-63-4004. Exactamente. Comprás la tarjeta y das una mano con esta cena show para que recauden fondos... Exacto. ...de cara, bueno, a poder ayudar a los animales que son abandonados o maltratados, para afrontar costos de veterinaria, ¿no?, en definitiva. Sí, exactamente, es más que nada para eso. Bien, perfecto. Lorena, gracias por la visita y suerte el 11 de octubre, que es mañana, ¿no?, el otro...